mmm que rico, masa local de rápida al puro estilo del toque de luis rico, fácil y delicioso vamos a estirar a lo largo, esta lista va a ser el primer doblez que es lo que se hace en tres partes y por las mismas poniendo un poco de rica aquí vamos a estirarla y procederla a poner en lazo listo tu que hará